El alcalde de Guaquillas, Alberto Astudillo, agradeció al Gobierno Nacional por haber atendido las dificultades suscitadas en la frontera por el estado de excepción ampliado y espera que el acta de compromiso firmada por el viceministro se cumpla lo más pronto posible. Agradecer al señor viceministro que ha estado presente aquí en la provincia y ha avalizado, hemos llegado a acuerdos puntuales con el presidente del comité de paro, representante de las fuerzas vivas del cantón Guaquillas para poder establecer estos acuerdos. Acuerdos que van de beneficio de nuestra ciudad, pero sobre todo que se tenga presente que hoy se ha dado una rúbrica, una firma de compromiso a nombre del Gobierno Nacional. Y para nosotros, esta firma representa un compromiso. Estos puntos que se han tratado de flexibilizar y establecer mesas para llegar a acuerdos con diferentes ministerios que impulsen medidas compensatorias, trabajos que se pueden hacer, necesidades de la ciudad de Guaquillas. No nos queremos que nos regalen nada, pero que nos den la oportunidad de impulsar el crecimiento de nuestra ciudad. Nuestra ciudad ha perdido la fe en sus gobernantes, no cree en sus gobernantes. Por eso, hoy hemos venido con la disyuntiva de qué podemos decirle a nuestros ciudadanos ante esa falta de fe. Hoy queremos recobrar la fe, señor gobernador, en este presidente, el cual apoyamos todos en su momento. Y vamos a seguir impulsando al Gobierno Nacional, a usted, señor gobernador, confiando en la palabra del señor viceministro, del señor presidente, para que estos puntos y más puntos que se tienen que tratar en beneficio de la frontera sean cumplidos. Gracias. Gracias. Gracias.